Hola y bienvenidos a un nuevo video chicos Si han preguntado alguna vez si le podemos ganar a Koopa Sin utilizar el botón de saltar Pues hoy lo vamos a averiguar Vamos a retarlo a la carrera Y veremos si le podemos ganar A ver, vamos aquí, perfecto Let's go Que comience la carrera, vamos No hay que utilizar el botón de saltar chicos A ver si lo logramos Si se puede lograr o no se puede lograr A ver, cuidado aquí con el chomp El problema es aquí Aquí tendría que saltar Pero tengo una posible solución, vamos por acá No he saltado No he saltado, por lo cual Sigo bien, vamos acá No he utilizado el botón de saltar Vamos Perfecto, por acá Bien, bien Vamos bien, ahí va Creo que la carrera va a ser un poco reñida Pero igual no he utilizado el botón de saltar Vamos acá Cuidado, cuidado con las bolas de acero Cuidado, bien Seguimos avanzando Cuidado, cuidado que me da Vamos, vamos Avanzamos Perfecto No puedo utilizar ese tajo No he saltado para nada No he utilizado el botón para saltar Ahí está Se acabamos bien Perfecto Seguimos avanzando Seguimos avanzando Cuidado aquí Vamos, vamos, vamos Bien Ni siquiera viene detrás de mí Le llevo bastante ventaja Vamos Llegamos Definitivamente Si se le puede ganar Sin utilizar el botón de saltar El único problema es en el puente Pero ya vieron que Haciendo que el puente Se incline Uno puede pasar Así que esa sería la única dificultad Pero si se le puede ganar Bien Perfecto Ahí está Bueno, como ya le ganamos Ya puedo saltar Agarro la estrellita Comprobado Bien chicos Yo les dejo otro vídeo De Super Mario 64 Acá abajo Vaya a verlo Seguramente les va a gustar Y si les gustó este vídeo Recuerden dejarle un su me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo vídeo Recuerden aportar un comentario Los leo a todos Un saludo Y hasta la próxima Bye bye